Un amplio equipo de profesionales del área de la salud avanza en la construcción de la política pública de salud mental en busca de mejorar las condiciones de vida de los barranqueños. Esto es un avance importante para que a través de la convocatoria intersectorial y sectorial podamos hacer un trabajo conjunto para construir y desarrollar ese documento que le permitirá a la administración la destinación de los recursos y la asignación de los programas necesarios para avanzar con el diagnóstico, los planes de tratamiento, rehabilitación integral de toda la problemática de salud mental. En la primera mesa intersectorial sobre este tema hubo el diálogo con las asistentes sobre el marco jurídico y los lineamientos dispuestos desde el gobierno nacional. Es importante ese tipo de invitaciones para poder entre todos construir una política de salud mental que realmente alivie y mejore las condiciones de vida de todos y todos los habitantes de nuestra región que bastante lo necesitamos en estos momentos. Estamos interesados en todo lo que tiene que ver con el bienestar para todos. Entonces la salud mental da cuenta de muchos aspectos en la vida en estos momentos. La pandemia se ha incrementado todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, la depresión, la ansiedad. Hay muchas personas que han quedado ahorita en situación de habitantes de calle. Los convocantes agradecieron la presencia de las EPS, IPS, Defensoría del Pueblo, Persona de Barranca Bermeja, Procuraduría, entre otros.